Ex ministro Alejandro Gaviria arremete contra un proyecto que busca atacar la infidelidad en las parejas, es absurdo. La congresista liberal Karina Espinoza desató toda una polémica en el país tras radicar un proyecto de ley con el que pretende atacar desde la infancia la infidelidad en Colombia y que denominó la ley cero cacho. Las críticas no se han hecho esperar. El objeto de la ley es modificar el modelo educativo por medio de la implementación de herramientas que orienten el fortalecimiento de la interacción permanente del cuerpo docente administrativo, el estudiante y las familias con el fin de convertir las instituciones educativas en el epicentro de la transformación social y agentes activos en búsqueda de la reconstrucción del tejido social. Esto mediante un modelo educativo de formación en valores, principios, el fomento de la cultura de la paz, la innovación, el emprendimiento, la educación económica, entre otros. En su momento Espinoza dijo que la infidelidad, celos y desconfianza son las principales causas de la agresividad y la violencia que se presenta al interior de las familias colombianas para ambos sexos. Ahí está la semilla de la corrupción que calcone a Colombia. Uno de los críticos fue el exministro Alejandro Gaviria quien lamentó que la propuesta venga de parte de una senadora liberal, pues el liberalismo aboga por los límites del Estado y la política. No todos los aspectos de la vida social son controlables por el Estado. Una cosa es la educación en valores democráticos o cívicos, otra muy distinta al control estatal de la infidelidad, que es absurdo, apuntó Gaviria. La senadora Espinoza, la misma que repartió fetos plásticos en el Congreso en rechazo al aborto en Colombia, quiere concientizar desde las escuelas del país sobre la importancia de los valores y la familia. Al fin y al cabo, ella cree que la infidelidad es un problema de salud pública porque se encadena en hechos de violencia intrafamiliar, suicidio y homicidio. Es tan controversial que el exsecretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se hizo una pregunta. ¿Cómo será el tema de impedimentos para debatir la ley de Cero Cacho?